Música Realizando una jornada médica integral para la atención de toda nuestra fuerza trabajadora de la región capital estamos hablando que hemos ofrecido el día de hoy una atención que garantice el acceso de bienes, servicios pero fundamentalmente los vinculados en materia de salud de más de 4.200 hombres y mujeres que se encuentran de nuestra fuerza trabajadora en el área metropolitana Hasta el día de hoy nosotros podemos decir que se ha logrado la atención de más de 30.000 hombres y mujeres con la vacunación contra la COVID-19 y el día de hoy estamos realizando la entrega a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud de vacunas para continuar la vacunación en todo el territorio nacional Se llevan importante dotación no solamente de insumos médicos no solamente de vacunas sino que también una dotación que va desde cauchos, baterías, aceite para mantener toda nuestra flota dedicada a esta atención primaria de salud y cualquier emergencia en todo el territorio nacional Nosotros seguimos garantizando que en cada espacio del territorio nacional tengan atención digna y de calidad, de salud Seguimos avanzando, seguimos adelante incorporando nuevas acciones, objetivos que van en busca de ese bienestar social de toda nuestra fuerza trabajadora Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!